Resultó, ¿no? Comienza a rezar. Reza, reza. No sabe rezar. Lo hiciste con mi party. Reza, reza. ¡Fuerte! No sabe, sí. ¿Te lo sabes? No sé lo que pasa, pero no te lo sabes. ¿Te lo sabes? ¿Sabes? Mi gata. Como huele la carne de la cara. ¡No, no, no! ¡No, no, no!